Has tenido suerte de llegarme a conocer Porque a nadie le gusta y nace para perder Abrirás una revista y me encontrarás a mí Debo ser algo payaso pero eso me hace feliz Nena, voy a hacer una rock and roll star Nena, voy a hacer una rock and roll star Haría lo que pueda por un beso de la placa Haría lo que fuera por un beso bello que es solo uno fuera Aunque solo uno fuera Tu placa no me claves Fuiste mañana por la espalda tan profundo No me duele, no me hace mal Lejos en el templo de la tierra Las raíces del amor Donde estaban llegaran Entre no me olvides me dejé Nuestros abriles olvidados En el fondo del placa En el cuarto de invitados Eran tiempos dorados Y han pasado mejor En el cuarto de invitados En el cuarto de invitados Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, y nadie que me comprenda. Lo nuestro duró, lo que duran dos veces de lleno en un week on the road. En perecidí, o estrellarme una copa de pelos, le dio por regir, de pronto me vi. Como un perro de nadie, ladrando a la puerta del cielo, me dejó al necesar con agravio. La piel en los labios, y escarcha en el pelo, me abandonó. Como se abandonan los zapatos viejos, destrozó el cristal de mi gafas de lejos, sacó del espejo su vivo letrato. Y fue tan torero por los callejones, del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de estos remadones. Que pena tan grande, negaría el santo sacramento, en el mismo momento, que ella me lo mande, y eso que yo. Para no agobiar con Floreza María, para no agobiarle con su antología, de sábana fría y alcoba pastía. Para no agobiarle con mi sugería, ni ser el pantoche que va en romería, con la compradía del santo reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla, diecinueve días y quinientas noches. A veces en un momento en que, viajes mismo, de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Dos cargos hechos en falta, no sé si será el amor. Dos cargos hechos en falta, no sé si será el amor.